En esta ocasión los hemos invitado para hacerles partícipes de lo que será nuestro bloque de diputados en la Cámara de Diputados en el Congreso Nacional, que van a estar integrados por José Ignacio Rodríguez y por Pedro Martínez, José Ignacio, el diputado, el candidato a diputado más votado en la primera circunstición y que con el nivel de votos computados es de manera irreversible ya diputado del Distrito Nacional. Igual, como ha explicado Pedro, él es el que encabeza la lista de los diputados nacionales en una coalición de partidos que también de manera irreversible podemos afirmar que es el diputado nacional de Alianza País. Quiero hacerles a ustedes y a través de ustedes, a todas las ciudadanías, partícipes de la alegría y la satisfacción que nos produce en Alianza País estar representados por estos dos hombres, por estos dos diputados en el Congreso Nacional. Y este es un motivo de alegría para todos los miembros de Alianza País que con el esfuerzo titánico realizado en esta campaña hemos logrado alcanzar estas metas y de manera especial quiero destacar el esfuerzo, el trabajo, la dedicación que le puso José Horacio Rodríguez a su candidatura y que hoy se ve retribuida con una votación que es histórica no solamente a nivel nacional sino en la primera circunstancia del Distrito Nacional y eso nos hace sentir llenos de satisfacción por el trabajo realizado por nuestro presidente. Levantando una expresión que lucía y luce extraña en muchos medios él es el candidato de la buena política. ¿Cuánta falta nos hace en la República Dominicana tener muchos candidatos y representantes de la buena política? Mis felicitaciones Jorge Horacio y Pedro por esa labor realizada. Debo señalar y esto es una cuestión central en busca de prensa que ellos han ratificado el compromiso ético que firmaron previo a las elecciones en el cual se comprometían a renunciar a los privilegios que se han asignado de manera ilegal e inconstitucional los legisladores durante el dominio del Congreso por los PLEDistas por el PNL. Y eso debe ser motivo no solo de satisfacción para Alianza País sino para toda la Nación Dominicana. que los diputados Pedro Martínez y José Horacio Rodríguez pública y expresamente hayan ratificado renunciar a esos privilegios y se suman así a una corriente que ya ha comenzado a tomar cuerpo. Por eso aprovecho esta ocasión para plantearle a la ciudadanía que en cada provincia y en cada municipio comiencen a levantar su voz para exigirle a sus diputados y senadores que sigan el ejemplo de renuncia de esos privilegios porque lo que la ciudadanía quiere de ellos no es que vayan al Congreso a lucrarse sino que vayan a ejercer la función que le manda la Constitución.